Bien, vamos a meternos de lleno en un tema que nos interesa, que de hecho estuvimos conversando ayer a propósito de que el gobierno entregó los resultados de la prueba SIMS de escritura tomada en 2014 a 22.114 alumnos de sexto básico. Resultados debilían el desarrollo de ideas, vocabulario y poco manejo de recursos de cohesión son las principales falencias detectadas. Conversamos de esto y del fondo, que es lo que nos importa, con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Enríquez. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Hola, Carlos. Buenas tardes. Gracias, bien ustedes. ¿Tienes el desafío de hablar todo correctamente? Por favor, por favor, por favor, no me pongan nerviosos. No, ven, deja de decirte algo. Lo que pasa es que el cargo además de la Agencia de la Calidad, es una cosa como que pesa, ¿no? Sí, sí. Ya, pero en general, ¿qué se está buscando en las nuevas generaciones? Mira, yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer con la Agencia de Calidad es poder apoyar al sistema educativo para que avancemos en calidad del aprendizaje. Y también tiene que ver con cosas como las que estamos innovando hoy día, con no solo evaluaciones estandarizadas de selección múltiple, sino con preguntas que recogen, tratan de recoger el aprendizaje que es muy complejo, que tiene una dimensión muy grande, y que se trata de acercar la evaluación, pero nunca va a ser capaz de recoger este proceso tan complejo que realizan nuestros profesores. Pero aquí hay un avance a nuestro parecer, estas pruebas de desarrollo, lo que tiene que ver con recoger la habilidad de escritura, es enriquecer la conversación con nuestros profesores, y aquí tenemos información, como bien tú señalabas, rica para poder analizar cómo lo están realizando nuestros estudiantes, y principalmente para poder retroalimentar a los profesores, al colegio, en términos de qué alternativas pedagógicas pudiesen tomar para poder movilizar estos aprendizajes nuestros niños y niñas. Carlos, y en términos de los resultados de este CIMSE de escritura de los sexos básicos, ya vamos a ir desglosando habilidad por habilidad, si se quiere decir así, pero para el gobierno y para la agencia de calidad, ¿estos resultados en general son buenos, son malos, son regulares? ¿Avanzamos en algo en esta prueba estandarizada que es el CIMSE? Mira, Paula, yo creo que es buena tu pregunta, porque esta es la segunda vez que realizamos esta evaluación que es nueva. Estamos hablando de que pocos países empiezan a innovar propiamente tal en escritura, porque es una prueba mucho más difícil de corregir, estamos hablando que el estudiante realiza el proceso de producción escrita, hay preguntas de selección múltiple, pero hay un esfuerzo muy importante en esta nueva forma de también de evaluar, que es mucho más largo, que es mucho más compleja y que requiere tiempos para poder realizar. Y en esa perspectiva yo te diría que es la segunda evaluación que todavía tenemos ajuste, que estamos ajustando las pautas, que no son comparables con la evaluación del año pasado y tampoco va a ser comparable con la del siguiente año. Esa va a ser la primera evaluación que vamos a anclar en términos de tener comparabilidad. O sea, esta ha cambiado en relación a la anterior y la tercera va a cambiar en relación a estas dos. Claro, porque está en un proceso de ajuste en términos de pasar incluso de la forma en cómo recogemos la evaluación de pauta analítica a más holística, que trata de recoger como la mirada más integral del proceso de aprendizaje, también son innovaciones que gracias al aporte de expertos nacionales e internacionales estamos recogiendo. Carlos, ¿y cómo ha cambiado de un año para otro? O sea, ¿en qué nos fijábamos el año pasado? ¿Qué aprendimos y qué estamos midiendo este año? Mira, yo creo que es muy importante poder decir que, y aquí tiene que ver con algunos elementos que nos plantearon los expertos, lo más importante es que los niños puedan señalar sus ideas en el texto y reconocer de que uno escribe para un otro, distinto a uno. A uno mismo. De poder relevar que esto es un proceso recursivo, ¿qué quiere decir esto? Uno tiene la posibilidad, a diferencia cuando habla que podemos equivocar y ya no podemos corregir, en que uno tiene que ojalá mirar lo que le están pidiendo escribir, tener la posibilidad de poder planificarse, hacer una lluvia de ideas, ordenarse, mirar lo que quiere abordar en el texto, realizar el proceso de producción escrita y por último también poder hacer la edición. ¿Y qué es lo que queremos instalar en esa conversación de este proceso pedagógico? Que esto requiere tiempo en la sala de clase, esto requiere trabajo y esto es mucho más que obviamente la ortografía, esto es mucho más que cierto tipo de elementos que son mucho más claros en el proceso de escritura. Cuando le entregamos a los profesores en términos de poder preocuparse de que adecuación al propósito, que a lo mejor vamos a ir conversando, que entienda lo que se le está pidiendo, pero también poder explicar, no solo tomar postura en un determinado tema, sino que poder explicar su idea al estudiante, hay una forma de entender, como decía la producción escrita, que es muy importante en este caso, enseñar y que nuestros estudiantes aprendan cómo realizar esta habilidad que nosotros necesitamos. Ahora antes de salir de ahí, eso que mencionabas tú, que es la adecuación al propósito comunicativo, que es como un paraguas, que es como el objetivo más global, el 51% de los estudiantes escribió sobre el tema que se le solicitó y de acuerdo al propósito que se estableció en la pregunta. Es un poquito más de la mitad, no parece ser malo. En términos globales no parece ser malo, yo diría que es bueno, que cuando uno le pide al estudiante narrar, realiza la acción de narrar, informar, también lo realiza de la misma manera, por tanto, los estudiantes entregan la información que le estamos, en este caso, solicitando. Ya, pero pongamos el ejemplo concreto, ¿cuándo no lo hacen? Siguiendo con lo que dice Paula, el ejemplo de la pregunta, por ejemplo. Aquí es el picaflor de Arica, y se le pone al estudiante. El propósito comunicativo es informar sobre el picaflor de Arica. Y como introducción, dice, tu profesor de ciencias naturales está organizando una feria sobre la flora y la fauna chilena, y te pide que escribas un artículo informativo sobre el picaflor de Arica, para presentarlo en esta feria. Y aparece la fotografía del picaflor, la infografía, el lugar donde se encuentra, un mapa de Arica, etc. ¿Quiénes escribieron aquello que fue calificado como no narró acerca de lo solicitado? En el nivel uno es que no logra ni siquiera poder describir lo que le estamos solicitando, no hacer uso de la infografía. Ejemplo, que el picaflor de Arica se encuentra en este lugar geográfico, en la infografía está señalado en términos de cuáles son las acciones que realiza, no es capaz de poder adecuarse al propósito en este caso que le estamos solicitando. ¿Con la información que se le está entregando? Con la información que le estamos solicitando. ¿Y qué relata? ¿Qué escribe? No es capaz de hacer esas conexiones, no es capaz de poder escribir, y muchas veces, o no contesta, que tenemos un porcentaje de omisión, pero yo diría que en ese sentido, este tema de adecuación a propósito, tenemos un 51% de estudiantes que lo logra. O sea, no es el criterio que está más bajo. Pero un estudiante que no es capaz de realizar este criterio significa que estamos pidiendo, como bien tú señalabas, Sole, mire, diga qué pasa con toda esta información del picaflor de Arica, y no es capaz de hacer la conexión de decir, mire, está en el norte de nuestro país, realiza este tipo de labores en un nido, también no es capaz de señalar incluso, mire, mide tanto, estas son las características físicas de este caso. Lo que pasa es que eso, o a mí por lo menos, me lleva a concluir que no entiende lo que se le está preguntando. Puede ser, por eso también, obviamente, que estas habilidades están conectadas, las habilidades de lectura con la escritura, obviamente, están muy relacionadas. O no comprende la información que se le entrega también, porque también... Están muy relacionadas, pero sí lo que también nos plantean es que requieren tiempos para poder trabajar en conjunto, pero también tiempos para poder trabajar por separado, porque uno tenía, y había en otras hipótesis, que solo trabajando la lectura íbamos a desarrollar la escritura. Y lo que los expertos en días que uno ha planteado es... Son las dos cosas. Ambas habilidades hay que desarrollar, ambos tiempos hay que tener para poder trabajar esto. Carlos, también una de las cosas que más se ha dicho, en términos de los resultados, tiene que ver con esta idea de expresar tus opiniones y, por otro lado, narrar. Y en un contexto en donde niños de esta edad tienen o están inmersos dentro de las redes sociales, en donde uno creería que el dar la opinión o expresar la opinión es mucho más fuerte que el narrar hechos, ¿cómo se puede entender este nuevo niño, no? Este niño de 9, 10 años que está como en una constante presión por dar tu opinión. Aunque sea con caritas, digamos, pero esto es emoticón. Mira, lo que nosotros hoy día, al alero de la información que tenemos primero, es que narran bien principalmente porque eso estamos más acostumbrados al lenguaje más cotidiano que realizamos. A una conversación cotidiana. A una conversación, a describir, mira, papá, me pasó esto durante el día. Uno está narrando y eso es mucho más habitual. En el caso de opinar, tiene que ver no solo decir, mira, yo pienso a, sino que argumentar lo que estoy señalando. Por tanto, estamos hablando de una habilidad que no solo tiene que ver con tomar una postura determinada, sino con desarrollarla, ser capaz de poder definir por qué yo estoy tomando esta postura. De defenderla. Y defenderla. O sea, por tanto, es una habilidad un poco más elaborada que requiere de cierto tipo de preparación, de cierto tipo de, en este caso, de lectura, de trabajo en la sala de clases, para poder que nuestros niños puedan trabajar. Lo que me lleva a una pregunta, a lo mejor se me ocurre ahora nomás, pero ¿qué pasa con los alumnos creativos? Los que son capaces a lo mejor no de argumentar tanto, pero sí ocupar a lo mejor un lenguaje más poético para narrar o para expresar su opinión. O inventar situaciones distintas a la historia que te ponen ahí. Claro, ¿están reprobados? No, 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 no. En este tipo de pauta uno recoge, como te digo, este tema mucho más global. Por tanto, se enriquece, obviamente, el que es capaz de hacer otro tipo, de utilizar otras formas literarias. O sea, uno pudiese, y eso es lo bueno de una pregunta de selección múltiple versus una pregunta que recoge el proceso de escritura, es que somos capaces de poder mirar el acercamiento del estudiante, que es mucho más complejo con lo que tú planteas. Déjame ahora volver atrás y decir, claro, para todos los que tenemos hijos que están en enseñanza básica, el pasar por un SIMSE es pasar por un tipo de prueba. En donde hay relativo estrés depende del establecimiento donde uno esté ubicado. Esos colegios. Hay colegios en donde los niños se tienen que preparar como si fueran universitarios, y hay otros colegios en donde no hacen nada y los niños no están muy estresados, muy presionados. Y eso me lleva a la otra pregunta, la brecha entre la educación pública y la educación privada. Mira, nosotros creemos que el sistema de evaluación, como en el caso del SIMSE, no es un fin. El fin del proceso educativo es que los niños sean felices, que logren sus metas, que aporten a la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos. Pero también una evaluación como SIMSE, que se trata de acercar al aprendizaje que tienen los niños, pero es una aproximación. Nunca va una evaluación va a ser capaz de tomar la complejidad de este proceso. Sí, de todas maneras nos entrega información importante. Cuando los niños en cuarto básico, el 90% de un curso, tiene aprendizaje insuficiente, claramente esos niños no van a poder cumplir sus sueños. Sin duda. Y por eso es colocar el instrumento en su justa medida. No es el objetivo del proceso educativo del SIMSE. Ahora... Pero sí cuando los niños están teniendo aprendizaje insuficiente, ¿qué medidas tomamos para que aprendan más y mejor? Por eso yo creo que lo que tú planteas, Marco, es muy importante, en términos de colocar este instrumento en la justa medida, de que lo que es lo importante es el proceso pedagógico, pero nos entrega información relevante para poder mejorar. Eso es lo que está diciendo, Carlos. El SIMSE entrega información para cambiar ciertas cosas, para cumplir de mejor manera ciertos objetivos. Y tú lo has dicho varias veces, esto requiere de trabajo en la sala. Has hablado de la escritura, porque estamos hablando del SIMSE de escritura puntualmente, como un recurso que necesariamente se tiene que forjar en el trabajo en la sala. En más horas a lo mejor. Y sabemos lo que ocurre hoy día en la sala, porque es toda la discusión global en torno a la educación. El poco tiempo que tienen los profesores, la cantidad de tiempo que tienen que pasar revisando trabajos, más que estar en las horas con los alumnos. 45 niños en una sala. 45 niños en una sala. ¿Pasa también y apunta hacia allá el trabajo, la elaboración de estos resultados? Mira, nosotros hemos dicho como agencia de calidad que para poder avanzar en calidad hay que hacer muchas cosas. No hay balas de plata que una cosa significa que vamos aquí a cambiar o mejorar un resultado de un año a otro. Avanzar en calidad un proceso de mediano y largo plazo que requiere trabajar con los profesores, como bien tú dices, Paula. En términos sistémicos se requieren más horas para los profesores. O sea, y eso yo creo que es que el proyecto de ley de carrera docente ojalá entreguen mejores horas para poder que los profesores tengan espacio, no estén agobiados y un trabajo de calidad. Y se avance ojalá en esa dirección. Pero también necesitamos trabajar material de calidad para dar la pelea en el día a día por mayor aprendizaje. Y eso, hay escuelas que a igual contexto socioeconómico tienen mejores resultados de aprendizaje de sus niños. Y eso un poco también vinculando con la pregunta de Marco. ¿Y es asociado a qué está? O sea, está asociado a la labor de un director que es capaz de movilizar las capacidades de sus profesores con sus fortalezas y sus debilidades a poder trabajar una convivencia escolar, que son los factores asociados, que no son causales, sino que asociados a mayor aprendizaje, que lo hemos dicho, y que están hoy día a producto de estas evaluaciones, que cuando hay un ambiente propiso a los aprendizajes se logra, cuando un profesor no solo califica al estudiante, sino que retroalimenta. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante pueda saber en qué se equivocó para poder avanzar y mejorar y que los papás los podamos involucrar. Comparando colegios parecidos en vulnerabilidad, en contextos socioeconómicos, hay colegios que marcan la diferencia. Por tanto, tenemos temas sistémicos que hay que mejorar por lo pronto, y eso es mucho, y ojalá podamos avanzar fuertemente en eso. Pero también la escuela puede marcar la decisión. Y en eso, director y profesores con sus competentes hoy día marcan la diferencia, y al menos estas evaluaciones, como esta escritura que entrega mucho material, no para agobiar el profesor, no para la casa, sino para trabajar en el mismo horario de clase. Que es lo que nos dicen los expertos, es cómo trabajamos con los niños estas evaluaciones, e incluso los niños conocen en qué se equivocan y cómo pueden mejorar. Perfecto, Carlos. No, yo creo que aquí claramente el acento está en el proceso, no en el resultado, que es tal como se están preguntando las cosas, la característica de la prueba, no una hoja en blanco. Hay íconos que te indican, primero haga un borrador en este lugar que está en blanco, y luego escriba en este lugar que es donde está, no sé, el desarrollo y la idea, claro, necesaria como para expresar tu idea. Lo importante es el proceso y no el resultado. Carlos, ha sido un gusto conversar contigo. Carlos Enríquez, quien es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad y Educación, quien habló perfectamente. Ya pasó, ya pasó la prueba. Nos dejó impresionados. Que esté muy bien, Carlos. El desarrollo y la argumentación de la idea, perfecto. Pasaste toda la prueba, ¿eh? Chao, Carlos. Gracias. Oye, ¿hay alguien que está pasando pruebas ahí también? Hay alguien que ya pasó la prueba que hoy, Arturo Avial está hablando con la transmisión oficial de Fox Sport, terminó el partido del Bayern Múnich con el Hamburgo, terminó justo, no lo alcanzamos a escuchar, pero estaba hablando ahí como una... 5-0. ¿Metió gol al final? No, no metió gol, pero jugó muy bien. Y va perdiendo el Barcelona sin nuestro Claudio Bravo, así que por un momento nos alegra. Hay gente que dice que estos dos últimos partidos del Barcelona han sido los mejores de Claudio Bravo. Sí, claro. ¿Viste? Que el que nos da en la cancha siempre es el mejor de todos. Ya, nos vamos a la pausa, volvemos con GPS en cobre.